Se cometen robos en el municipio de Jesús María, Aguascalientes. Pues que manden más patrullas, más vigilancia y pues no, o sea, es lo único que hay que muchos niños robando, muchos niños en la calle. Desde ocho años en adelante hay muchos niños robando. ¿Y los papás? Pues yo creo que en la casa o no sé dónde, pero siempre hay puros niños aquí en la... Ya uno ya no puede dejar ni una escoba ni una pala porque más incluso hasta los focos se los roban. Ocurren cuando la gente sale de casa al trabajo. Critican habitantes al desapego del alcalde con ellos. Ya hasta tiene uno miedo salir. En todas las casas yo creo que ya no hay ni una que no esté robada, ¿verdad? Sí. ¿Y ya tienen identificados a los rateros? Pues es que sí identificamos a algunos, pero es lo que decimos, los agarran y los sueltan. Por ejemplo, nosotros vivimos por allá por el Panteo Nuevo, se nos han metido y les llamamos a la policía, pero no, pues los agarran, los traen aquí al crucero y ahí los sueltan. Ya nomás los vemos otra vez pasar, digo, no, pues, ¿cómo hay que? Jesús María tiene rezago de urbanización de tres décadas. Además de los robos, la delincuencia ha llegado lejos. Habitantes tienen la esperanza de recibir ayuda. Con imágenes de Jonathan Flores para el informativo, Jesús Peralta Medina.